Para la tranquilidad de las mamás es bueno conocer en qué momento presentarse en el hospital. Una de las cosas más importantes es reconocer las contracciones uterinas de trabajo de parto, que son aquellas que son regulares, dolorosas y que duran más o menos 60 segundos. Más o menos llegarían cada 3 o 4 minutos. Está bueno que se reconozca la diferencia con el periodo prodrómico, que sería cuando las contracciones son todavía irregulares y poco dolorosas, por las cuales no hay que presentarse en el hospital. ¿Cuáles son otras señales por las cuales presentarse al hospital? La rotura de las membranas o de la bolsa, por las cuales tendrán pérdidas transparentes, escasas o abundantes. Es importantísimo la reducción de los movimientos fetales activos. Tienen que controlar que durante el día el bebé se mueva por lo menos 10 veces. Y la presencia de pérdidas de sangre importantes. ¿Cómo nos comportamos si empezamos con contracciones en casa? Utilizamos los ejercicios que hemos aprendido de respiración y de relajación. Utilizamos el baño caliente, una ducha caliente. Tengamos en cuenta que en este periodo podríamos perder el tapón mucoso, lo cual no es motivo de presentarse al hospital. Este tapón mucoso, que será un gel con estrías de sangre, se pierden durante el periodo prodrómico, que es este que están viviendo en casa, y estuvo por 9 meses protegiendo el bebé. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Eluccesso de sangre es un hecho de лучше e dar la repotación instrumento. Gracias por ver el video.